¡Buenas noches para toda la gente! Estamos ahora con continuación a punto de hablar de un tema que es muy importante, el tema de los impuestos. Para eso está conmigo Mariela Jiménez, ella es secretaria de Recaudaciones y Atención al cliente. ¡Buenas noches, Mariela! Muy buenas noches, Claudio. Contenta de poder compartir con toda la población noticias sobre impuestos. Bueno, a ver, primero, vamos con lo que más le importa a mucha, mucha gente. El tema de una ampliación, por favor, si nos puedes mencionar. Bueno, efectivamente, hemos tenido distintos sectores sociales, nos estamos refiriendo a los comerciantes, al autotransporte, y también al sector de los empresarios privados que han hecho llegar sus solicitudes para poder ampliar el alivio tributario, la ley 1161, que precisamente ha sido ampliada a partir del día primero de julio, con una vigencia hasta el 5 de octubre de esta acción. Ahora, esto es importante mencionarlo, claro, había terminado el plazo, tengo entendido, en junio, supuestamente, el primer plazo que se había dado. Así es, el 30 de junio había vencido el primer plazo, hemos tenido muy buena razón de la población, muchos contribuyentes se han puesto al día, han aprovechado este descuento que contempla el 100% en cuanto a multas e intereses, desde la gestión 1995 hasta la gestión 2020, y realmente ha sido un alivio para nuestros contribuyentes. Perfecto. Ahora, es importante mencionar, mucha gente me pregunta si es cierto, claro, de repente siempre tenía la costumbre de ir a la Colón, si es cierto que muchos pueden pagar en los bancos, no solamente bancos que estén en el centro, en cualquiera de las agencias habilitadas, si es cierto que pueden incluso hasta pagar por el celular o las bancas móviles. Efectivamente, ahora con la digitalización se están ampliando las opciones para que el contribuyente tenga la facilidad, sobre todo, de poder hacer el pago sin necesidad de abandonarse hasta las cajas recaudadoras de recaudaciones que están en la Plaza Colón. Sin embargo, es bueno aclarar que no todas las agencias de los bancos tienen habilitado el sistema de impuestos, el sistema del RUAT. Vale decir que aquellos bancos que están cerca de la zona, la conglomerada de las entidades financieras, en la Jornada, en la Teguilver, sí tienen agencias que están con el sistema de impuestos RUAT. Estamos hablando de 16 agencias financieras, PRODEM, BCP, Banco Unión y todos los que están en esta zona, tienen el sistema RUAT, igual que en la Plaza Colón, solo tienen el número de placa, el número de inmuebles, el número de licencia de funcionamiento, el número de la patente y así sucesivamente, porque el sistema RUAT automáticamente ya consigna el descuento. Hay mucha gente que va a la Plaza Colón para tener una proforma y saber cuánto debe, pensando que en la Plaza Colón se le va a hacer recién el descuento, pues eso no es correcto. El sistema ya nos ha considerado el descuento total, por lo tanto, incluso si nosotros entramos desde el celular a la página de cimac.cochabamba.com y elegimos el pago o consulta de deuda, también ya vamos a tener el dato con el descuento incluido. Perfecto, esto es muy importante de mencionar. Entonces, ¿no tengo que ir a sacar un formulario, ir a sacar un documento y de ahí renseguir al banco? No, no hay necesidad de aquello, porque como te digo, justamente amparados en la ley 1161, hemos remitido esta documentación al RUAT en La Paz y ellos ya han activado el sistema con todos los descuentos, vale decir, el 100% de multas de intereses, hasta el 5 de octubre, y en el caso de los ingresos tributarios, también tenemos un 50% en cuanto a las sanciones que se hayan generado por multas que se hayan suscrito a través, por ejemplo, de las paralizaciones de obras y por otro tipo de conceptos de ingresos no tributarios. Ahora, en la convocatoria, por favor, a la gente que no esperé hasta el último día, porque mayormente en los últimos días los bancos están reventando, todo está lleno y la gente tuvo tanto tiempo. Sí, la verdad es que es parte de nuestra idiosincrasia, pero sin embargo es importante también que nosotros podamos hacer la invitación a toda la población para que no esperemos, como dices Claudio, hasta el último día, porque tenemos la facilidad de usar la banca digital, hacer el pago por web desde nuestro celular, e incluso imprimir el comprobante sin ir a la Plaza Colón. Necesitamos entrar nuevamente al pago por web, elegimos la opción de imprimir el comprobante, tenemos ahí el histórico de los años, siquiera el último año, de todos los años podemos imprimir nuestro comprobante. Entonces, invitamos a la población a que aprovechen estos días, que tenemos toda la disposición de nuestras cajas y de todos los medios digitales, para que puedan beneficiarse del alivio tributario hasta el 5 de octubre. Mejor si lo hacemos antes, porque después se llenan las cajas, hay mucha cola, y lo que queremos es evitar justamente aglomeraciones y queremos darle toda la facilidad al contribuyente para que cumpla oportunamente con sus obligaciones y Cochabamba se beneficie con más progreso. ¿Qué pasa si no pago hasta el 5 de octubre? Si llegamos a pagar hasta el 5 de octubre, el sistema consigna actualmente todo el adeudo tributario de las multas de interés. Entonces, incluso si estamos en procesos de fiscalización, coartivos fiscales y demás, actualmente podemos eliminar multas de intereses y pagar solamente el monto de la deuda. Pero a partir del 6 de octubre, lo que se va a generar en ese sistema es nuevamente el cargado de toda esa duda acumulada y no hay que podamos evadir aquello. Vamos a tener que cancelar más las multas y no aprovechamos este periodo de descuentos. Claro, es algo automático, no es algo que haya, por favor, un ratito, sáquenme, no usan las metras a un día, dos días nomás, no sabían, no pasa eso. No pasa eso porque, como te digo, es desde la paz que se habilita el sistema con fecha y hora, y a la medianoche del 5 de octubre, todo vuelve a volver a la normalidad y entonces se corta todo el descuento del 5%, y lamentablemente, así nos digan, había cola, no alcancé, cualquier tipo de argumento, no vamos a poder dar curso a ninguna otra solicitud, porque el plazo ya está establecido de acuerdo a la ley. ¿Esto es para mi casita, mi auto, para todo tipo de impuestos? Todo tipo de vehículos y de inmuebles, simplemente necesitamos el número, es más, ni siquiera necesitamos nosotros tener en mano el último pago de impuestos, si sabemos nuestra placa, automáticamente necesitamos la placa y ya es, va, cargando, no te piden ningún otro documento, no tienes que llevar tu propio carnet, absolutamente nada. Bueno, muy bien. Mariela, por favor, la gente nos está viendo, nos está escuchando, si podemos darles a conocer esta invitación, para que aprovechen de una vez. Hacemos una invitación amplia y extensa a toda la población cochabambina, y a toda aquella población que nos sigue a través de redes que no está en la ciudad, que también puede pagar sus impuestos de las plataformas digitales, aprovechar el alivio tributario, que implica el 100% de descuento en multas e intereses, para que puedan pagar con este descuento hasta el 5 de octubre. Hagámoslo lo más pronto posible para que podamos tener la obligación tributaria al día y podamos seguir aportando al progreso de Cochabamba. Mariela, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, entonces, ahí está la secretaria de este importante departamento en la alcaldía. Bueno, no espere al último día. No espere al último día. No espere hasta octubre. Imagínese que tenemos julio, agosto, septiembre. O sea, demasiado. Entonces, es mejor pagar ahora. Con el descuento hay que tener eso. Todo cambio es bueno, por eso ven a Toyosa y aprovechan la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos 0 kilómetros. Escúchame muy bien, porque tengo esta oportunidad para ti. Agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa vale más. Este 2022, Toyotízate. Gracias a la gente que está con nosotros a través de todas las redes sociales. A Tito Sestay, que se encarga de mi imagen personal. Salón y Centro Norte Sur de la sociedad tienen todas las vías de bioseguridad. La Gobernación de Cochabamba trabaja por el desarrollo del departamento. Salud, reactivación económica productiva, medio ambiente y desarrollo humano forman parte de los pilares de gestión. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar, crecer. Gracias. Buenas noches. ¿Por qué es tan importante vacunarse contra el COVID-19? Pues las vacunas son la clave para acabar con la pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos. Por ello, si queremos cuidarnos y cuidar a los demás, es fundamental vacunarse. Las vacunas están disponibles, son seguras, confiables y efectivas. Y recuerda, incluso si ya estamos vacunados, debemos mantener todas las medidas de bioseguridad. Cuidémonos entre todos y derrotemos al virus. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar y crecer. Todo cambio es bueno. Por eso, ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos 0 kilómetros, de manera fácil y rápida. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa vale más. Este 2022, ¡Toyotízate! ¡Gracias!